Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Estos son semillas de albahaca, una planta medicinal que supongo que muchos de vosotros conoceréis. Esta planta es una... ya sabéis que muchas veces a estos vídeos de plantas medicinales le suelo poner la magia de... Pues bueno, pues esta planta es una de esas que se utiliza, digamos, en esoterismo, en magia y demás, por decirlo de alguna manera, a muchos niveles. Tanto en temas de amoríos como... bueno, ya sabéis que todo eso son historias de otro tipo de historias. Para que os hagáis una idea, es fácil de sembrar, total con sembrarla en primavera, ya de que, bueno, de que ya deja de hacer frío, por decirlo de alguna manera. Al menos a mitad de primavera es recomendable que se empiece a sembrar. Y es tan fácil como coger estas semillas y esparcirlas, por ejemplo, por la tierra. Igual que si esparcierais un poquito de sal, digamos, en cualquier plato de comida, espolvoreándola. Pues un poquito así, espolvoreándola. Y luego, pues le podéis echar una capa de tierra por encima, otra capita de tierra o compost por encima. Y ya está. Esta planta, pues bueno, en realidad requiere o le gusta el sol, por decirlo de alguna manera. Esta planta requiere también humedad, que no le falte humedad. Y bueno, pues eso, con los compost, según os los muestro generalmente, pues ya sabéis, materia orgánica natural que se recoge en el campo. Luego, distintos desperdicios que podemos ir añadiendo y demás. Pues haciendo ese tipo de compost, bueno, con un poquito incluso de arena de río, que es también buenísima para, digamos, fabricar nuestros compost. Y ya digo, se trata de una planta que va a crecer. Es una planta que la tenemos que, digamos, sembrar todos los años. Pero daros cuenta que, como os he mostrado, por ejemplo, con plantas como la menta, la hierbabuena y demás, pues se trata de que florece, pues esperar a que eche sus semillas y recogerlas. Y bueno, siempre vais a tener, digamos, semillas para volver a sembrar, por decirlo de alguna manera. Y aquí, como os digo, pues aquí tenéis que tengo distintas macetitas y tengo aquí, digamos, unas puertas en la que es en la que sembré a boleo. Aquí veis que siempre, bueno, siempre en cualquier cultivo que hagamos se adelanta alguna que otra planta. Aquí veis que hay algunas que están un poquito más grandes, están sembradas en el mismo tiempo, pero por lo que sea, siempre hay algunas semillas más adelantadas, ya digo. Esas, siempre, digamos, procuro ponerlas en macetitas. Aquí veis, se van trasplantando, conforme van naciendo las primeras, se van trasplantando a macetitas, ya digo. Y luego se pueden ir trasplantando a la misma macetita, bueno, pues de estas pequeñitas que estáis viendo por aquí, se pueden ir trasplantando poco a poco. Ya veis que hay gran cantidad en las puertas, pues se van sacando, digamos, de las puertas y se van trasplantando, por decirlo de alguna manera. Con la tierra mojadita, daros cuenta lo fácil que es, tirar un poquito, y como cualquier planta, por aquí os he mostrado muchas veces cómo sembrar, digamos, o cómo hacer este tipo de plantoncitos, pues bueno, se hace un agujerito en la tierra, con el dedo, con un palito, con lo que sea. Se deja aprisionada un poquito, se aprisiona un poquito para que se quede la raíz ya en contacto con la tierra. Y bueno, pues ya está hecho el plantoncito, o sea, se trata de esto. Evidentemente estas llevan un poquito más tiempo. Pero ya digo que esta planta nos aporta distintos beneficios, digamos, a nuestra salud. Por ejemplo, es una planta muy rica en vitamina C. Ya sabéis que la vitamina C, incluso declarada por muchos como anticancerígena, por decirlo de alguna manera, y que, ya digo, nos ayuda a alcalinizar nuestro cuerpo y sanarlo de múltiples enfermedades, ya digo. Además, puede aportarnos, tanto, digamos, en las infusiones a nosotros, a nuestro organismo, como si la utilizamos, por ejemplo, para hacer caldos, para alimentar a otras plantas, pues va a aportar calcio y magnesio, sobre todo. O sea, son dos elementos que va a aportar a nuestros cultivos, si la regamos con infusiones, caldos de esta planta. También hay que ver que esta planta se puede utilizar, por ejemplo, para ahuyentar, por ejemplo, mosquitos. O sea, estas macetitas son para, digamos, extenderlas por toda la casa, y siempre va a ahuyentar mosquitos. O sea, es una planta, quizás la planta, la mejor planta que hay para ahuyentar los mosquitos, junto con el clavo, que ya también hicimos por ahí un vídeo, en el que, ya digo, los mosquitos con el clavo, con distintas, digamos, recetas, también ahuyentan a los mosquitos. Entonces, ya digo que, por ejemplo, utilizarla también de insecticida para nuestras plantas, o sea, para distintas plantas que tengamos en nuestros cultivos, hacer esos tés, esos caldos, cociendo, digamos, albahaca, pulverizando nuestras plantas. Vamos a ahuyentar, por ejemplo, pulgones, vamos a, digamos, ahuyentar, por decirlo de alguna manera, a prevenir hongos como el oidio, el mildiu y demás. O sea, es una planta que va a ahuyentar distintas plagas. Luego, pues bueno, como siempre, pues tiene múltiples, digamos, beneficios medicinales. Es un buen antiinflamatorio, o sea, se pueden hacer, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, cataplasmas, para, ya digo, es antiinflamatorio. También, por ejemplo, por su riqueza en taninos, nos va a ayudar para problemas de la piel, para cualquier problema. Por ejemplo, se utilizaban estas cataplasmas, para que os hagáis una idea, para de que las mujeres, de que están, digamos, en periodo de lactancia, de que tienen los pezones, digamos, agrietados, doloridos y demás, pues se utilizaban esas cataplasmas, o sea, que ya por ahí hay algún vídeo donde lo muestro cómo hacer. La podéis hacer, bueno, machacando directamente estas hojas, o incluso dándole un pequeño hervor, o sea, unos segundos, metiéndola en agua. Ese agua la podéis utilizar, por supuesto, como os estoy diciendo, y, digamos que, machacar ya esas hojas, una vez, ya digo, se han pasado un poquito por el agua hirviendo. Se puede utilizar, ya digo, de muchas formas. Se puede consumir tanto fresca, como, o sea, en ensaladas y demás, como hacer distintas recetas de estas que os estoy mencionando. Por ejemplo, como os digo, aunque tiene distintos aceites esenciales, la forma, digamos, más peligrosa de utilizar cualquier planta son los aceites esenciales, porque son, digamos, sustancias muy cargadas, por decirlo de alguna manera. Son sustancias, bueno, que nos podemos pasar de dosis, podemos ir al veneno, en vez de al sinveneno, digamos, fácilmente, por decirlo de alguna manera. Entonces, como siempre os recomiendo, medicinalmente, las plantas como mejor se pueden utilizar es en infusiones. Por ejemplo, las infusiones, ya digo, nos van a ayudar, por ejemplo, en los catarros, las bronquitis, nos puede ayudar también para gases y, bueno, para el aparato digestivo, es estimulante, incluso relajante, es diurética, o sea, nos va a ayudar a, bueno, a limpiar nuestros intestinos, nuestros riñones y demás, por decirlo de alguna manera. También, por ejemplo, como os he dicho antes de los pezones, digamos, de las madres en periodos de lactancia, pues también estas infusiones o consumirlas en ensaladas y demás, también va bien para, digamos, hacerles, o sea, ayudarles a fabricar más leche materna. Aunque, ya digo, en estos periodos de lactancia y demás, embarazadas y demás, los aceites esenciales, procurar no utilizarlos o si utilizáis aceites esenciales de algunas plantas, con muchísimo cuidado. Ya digo que incluso para hacer gárgaras para problemas distintos de, bueno, de la boca, para labios escustríos, de que tenéis los labios malos, al igual que con los pezones mencionados, también vale, y bueno, por ejemplo, incluso dicen que estas plantas no son recomendables, sobre todo el aceite esencial para epilesia, Parkinson y enfermedad de clown, y este tipo de, digamos, de enfermedades. Para estas enfermedades no son, digamos, recomendables. Y bueno, muchachos, pues aquí, como veis, pues tengo unas macetitas, bueno, repartidas por la casa, con una poquita albahaca, una poquita hierbabuena, para, digamos, ahuyentar distintas plagas, sobre todo los mosquitos, que son los más, aunque las moscas se ponen también muy cansadas. Es tan fácil como esto. Daros cuenta que, a ver si luego, en un capítulo hago como hacer distintas velas, para, bueno, aromáticas, esto, para ahuyentar insectos, incluso, digamos, para meditación, por decirlo de alguna manera. Siempre, como recomendación, pues en las habitaciones, tenerlas, ya sabéis, donde más luz entre, y donde más aire entre, recordar los peligros que pueden tener las plantas en habitaciones cerradas, si dormimos, sobre todo de noche, porque consumen oxígeno como nosotros. Y, bueno, muchachos, pues yo creo que ya hemos visto unas cosillas, y ya hemos echado un ratillo, y como siempre os digo, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.